La agotadora rutina de Juliana le ha impedido tener un mejor cuidado de su salud, ha descuidado su alimentación, no hace ejercicio, su vida ha cambiado. Sin saberlo, Juliana tiene a su alcance las herramientas para cuidar su salud. Por supuesto, se trata de internet. Para cuidar su salud, Juliana puede consultar una infinidad de páginas. Por ejemplo, consultar páginas para tener una alimentación balanceada, crear una sencilla rutina de ejercicios, resolver dudas médicas o hacer consultas informales sobre posibles enfermedades, encontrar consejos para evitar enfermedades relacionadas con su trabajo o incluso mejorar sus hábitos diarios cambiando su rutina diaria. Y estas son solo algunas sugerencias, pues encontraremos apoyo para madres embarazadas con dudas sobre sus bebés, para los deportistas de alto rendimiento o consejos para apoyar a las familias. ¡Qué gran ayuda, ¿cierto? Ah, pero no te olvides, de vez en cuando hay que visitar al médico.